No se dan cuenta que, pues si más bien cogen la plata de la multa para arreglar la casa por dentro, tienen mucho mayor de créditos de negocio. Entonces, simplemente son muy malas decisiones. Si una multa le cuesta unos 400 millones de pesos, esos 400 millones en sacar todas las obligaciones que uno tiene, entrenar a la gente, a los comerciales, todo eso, genera mucho mayor impacto para la empresa. Bueno, y no nos puedes decir, ah, claro. No, simplemente un dato, me parece importante que se conozca. La superintendencia en estos 10 años ha recibido alrededor de 52.000 euros. Simplemente algo siguiente, un 52-53% termina en archivo. Es decir, no se encontró ninguna irregularidad o se solucionó prontamente el caso, digamos, el precio superado. Lo que veo es que la mayoría de los casos, eso también muestra, y quiero también es para cambiar el tema, que la autoridad no se la pasa dando garrote, eso es lo que hoy se han presentado. La autoridad ha encontrado que en el 52-53% de las empresas han obrado correctamente. Y eso es tan importante decirlo siempre, porque eso quiere decir que la ley se puede cumplir, la ley 161. Dos, bueno, hay un porcentaje, un 20% que son traslados, muchas veces los ciudadanos actúen a nosotros cuando es competencia, por ejemplo, la superintendencia financiera. Hay un 15%, por eso no es, pero quería saber, quería simplemente concretizar lo siguiente. Hay un 7% que termina en órdenes, órdenes de suprima información, actualizar información, mejor en edad de seguridad. De ese 7% las órdenes son alrededor de un 5.5%, casi 2.500 actos administrativos. Y solo un 1.7% histórico o 1.6% son únicas. O sea, realmente la multa es menor. Lo que pasa es que a veces la gente, pues, ve como la multa y si ve que no hay multa ve que no hay acción. No, es porque lo más valioso que está haciendo la pertenencia entre otras son las órdenes. Porque al ciudadano lo que le interesa es que le protejan su derecho o que sean intermedias preventivas para que no se unen. O sea, yo me acuerdo. Bueno, y no nos podemos ir sin hablar con nuestro ingeniero economista, creo, sobre un nuevo auge en los sesgos de los algoritmos. Cuando todo el mundo escucha que los algoritmos están sesgados y que esos sesgos provienen entre todos nosotros porque nosotros alimentamos esas bases de datos, más las predicciones que pueden ser que se van a hacer. Existe un movimiento que fue ahí que me llevó Andrés en su presentación que es como el Machine on Learning. ¿Cómo yo corrijo tanto la predicción cuando ya esté el algoritmo hecho? ¿Y cómo lo relacionamos, digamos, Andrés, nos puede hacer acá? ¿Cómo podríamos también mirar ese tema con el Right to be forgotten? ¿Cómo yo le digo a la empresa que ya tiene ese algoritmo que está erróneo, corríjamelo y aparte de todo, elimíneme porque yo tengo el derecho a que mi información se olvide y que no la usen para ese tipo de predicciones? ¿Cómo ven esa contraposición entre el derecho que yo tengo para que a mí se me olvide todo el Right to be forgotten y el derecho al olvido, el llamado derecho al olvido acá en Colombia y los sesgos, digamos, como de los algoritmos que se pueden llegar a corregir o si hay un Machine on Learning aplicado en Colombia? Bueno, digamos que desde un punto de vista más como el desarrollador yo pienso esto, digamos, no sé si mis colegas desde mi lado estén de acuerdo pero como yo siempre he pensado esto, es que debería existir una figura que está tanto informada de la parte más legislativa y de la parte técnica entonces una figura muy común a auditoría de este tipo de modelos y de nuevo, supongo que para futuras discusiones sobre lo que es o no es un algoritmo justo y poder evaluar los algoritmos que hacemos en el día a día y su implementación entonces, creo yo que ya estamos empezando a llegar a ese punto donde tiene una influencia gigantesca, gigantesca todos estos modelos en nuestra vida diaria por supuesto, todos estarán muy informados de que la mayoría de las cosas que van a correr en nuestros teléfonos son modelos detrás desde el teclado de WhatsApp hasta nuestro correo y entonces creo que ya estamos llegando a ese momento digamos, ya he tenido la experiencia y lo he visto que pues se contratan empresas para ser auditoras de que haya justicia en los algoritmos el problema es que todavía no existe un consenso en lo que es la justicia de un algoritmo de que sea éticamente correcto el algoritmo pero creo que es una figura que se necesita popularizar más y es esta figura de una auditoría técnica el problema es que la auditoría técnica es técnica tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista legislativo porque desde el punto de vista legislativo se tiene que poner de acuerdo en qué es justicia y después desde el punto de vista matemático yo tengo que ver cómo puedo aterrizar ese concepto de justicia en propiedades matemáticas y poder evaluar un modelo entonces en un momento dijiste pues entonces el caso es que la empresa está aplicando un modelo que pues sabemos que está acercado ese es el punto ¿cómo sé yo en qué momento está acercado? ¿quién evalúa y quién dice que está acercado? ¿la cita? ¿la propia empresa? de pronto genere un sentido de aplicación ¿quién es esa persona? ¿quién es la autoridad? ¿quién es la autoridad? tiene que empezar a evaluar si un modelo es correcto o no es correcto para complementar un poco yo creo que lo voy a poner en la mesa dos cosas distintas para comenzar por el final la cuestión del olvido la cuestión del olvido está vinculada a los datos y a los datos de relación con la persona y para eso los ingenieros han tenido las nuevas no solo la limitación sino el procesamiento por ejemplo lo cifrado de los datos y esto lo que hago que es el cifrado compórtico es una belleza ese tipo de cuestiones que permiten conciliar porque esto al final es una tensión entre lo que podemos conseguir con los datos para mejorar nuestra vida y la afectación que tiene nuestra privacidad y resalto a la primera pregunta que es la cuestión de los sesgos la cuestión de los sesgos a mi entender redirige una vez más a la cuestión de qué es lo que está haciendo la máquina es decir, del modelo y de la explicabilidad del mismo es decir, que la máquina no está en realidad lo que está haciendo es procesar una realidad según le hayamos dicho o haya inferido una serie de datos dependiendo del mismo sistema pero nosotros en términos de transparencia tenemos la necesidad de poder explicar eso y es que en esos términos se los proponemos empezar a detectar sesgos y explicar no quiere decir que ya habrá el código y todo el mundo entiende al código hay explicaciones alternativas explicar la decisión la decisión como la ha tomado y ser capaz de reconstruirla explicar pues hay que decir no es como los contrafácticos es decir, si cambio el resultado cambio los datos la replicabilidad de los resultados es decir, hay una serie de instrumentos para poder explicar y es a donde tenemos que ir porque es lo que nos permite detectar los sesgos si no, pues nos quedamos en la opacidad como uno de los problemas que tenemos es la perspectiva no de la operación de datos sino de la utilización generalizada de decisiones que no se han ido automatizados ¿Puedes decir algo? Sí, un comentario muy rápido simplemente para que me vayan a dar su disposición y el problema que dice Víctor es muchas veces y volviendo al tema que yo creo que varios de los he mencionado yo trabajo por un grupo de abogados y en libros a veces la reacción natural del abogado es en la investigación de tecnología ¿no? muéstreme el algoritmo ¿no? para recordar y como dice Víctor yo en lo que está en lo que está trabajando es una gran cantidad de técnicas de explicabilidad digamos así de las decisiones que pasan por los técnicos que no tienen que ver necesariamente con simplemente mostrar el algoritmo como tampoco tiene que ver hacer el algoritmo sino no se quisiera mostrar el código diferente para todo tipo de auditoría que debería ser una autoridad entonces es importante como que nos alimentemos de esas técnicas que se están desarrollando y que se hablemos en dios y no simplemente lo pensemos desde el punto de vista puramente jurídico y un comentario final es lo que decía que me parece muy importante es el tema del sesgo de inteligencia artificial pasa por un tema de protección de datos pero no es solo un tema de protección de datos y el tema que tú plantas por ejemplo de derecho a olvido es muy importante porque el derecho a olvido es un mecanismo que yo tengo sobre todo frente al dato personal observado digamos es decir para ser recolector ese dato mío y por lo tanto elimínelo pero el problema que en realidad es que lo que está haciendo el autorismo es básicamente generando un dato a partir de un comportamiento o a partir de diferencias estadísticas pero eso no necesariamente significa que el titular tenga un derecho o sea que no hay un derecho sobre el cual ejercer ese derecho a olvido frente al autorismo o sea no es que necesariamente haya un dato en la base de datos de esa persona que haya que borrar luego el ciudadano sí se puede quedar sin herramientas por eso no por eso se dice muchas veces no le damos un derecho adicional al ciudadano para ese tipo de problemas porque el derecho a olvido es un derecho para los ciudadanos que han sido predecieron para que la ley exacto listo entonces nos quedan dos preguntas del público no soy súper estricta entonces